Este baile se llama el Flap, bailemos juntos, aquí vamos, las manos hacia arriba, bájalas así, arriba otra vez, ahora alrededor, hacia arriba, bájala, fíjate, bailemos el Flap, bailemos el F-L-A-P Bailemos el Flap, 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 bailemos el Flap Bailemos el flap, bailemos el N-P-L-A-P Bailemos el flap, bailemos el flap Bailemos el flap, bailemos el flap Bailemos el flap, bailemos el flap Hey, Dorothy, ¿estás bailando el flap? Haciendo el flap ¿Y tú, Henry, lo bailas? Sí, ya estoy ¿Y tú, Caterpé de Sol, también estás bailando el flap? ¡Claro que sí, amigo! ¡Qué bien! Entonces, todos bailen el flap juntos Porque los juegos están bailando el flap Bailemos el F-L-A-P Bailemos el flap, bailemos el flap Bailemos el flap, bailemos el flap Bailemos el flap, bailemos el flap Gira los pasos arriba Y luego hacia abajo Ahora hacia los lados Y luego alrededor Gira los arriba Gira los abajo Fíjate Bailemos el flap Bailemos el flap Bailemos el F-L-A-P Bailemos el flap ¡Ahhh! ¡Ahhh! Gracias.